¡Suscríbete al canal! Estos son acuarelas pero en estilo de pluma. Estoy súper emocionada de probarlos. Estos me los mandó Perkull. Hoy vamos a abrirlos, vamos a verlos, vamos a la reseña. Estos dicen aquí que son a base de agua, son acid free y no son tóxicos. Traen 24 colores vibrantes y una pluma para rellenar blending brush. Entonces, sí, estos son acuarelas. Este es el color shot. Estos son los diferentes colores que traen. Como les digo, traen 24 colores. Así que estoy súper emocionada de probarlos. Creo que va a ser muy divertido. Así que vamos a abrirlos juntos y vamos a ver qué tal. Gracias Perkull. Estos están en $12.99 y pues envío gratis si tienes Prime. Entonces, bueno, pues estos son. Pero sí, en la cajita de información les voy a dejar el link. Así que bueno, vamos a abrirlos y vamos a ver qué tal están. Ok, bueno, y esos pues vieron, abren de este lado. Aquí como les digo, trae todos los colores. Dice el color charge. Son a base de agua, libres de ácido y son non-toxic. Pero sí, dice aquí todas las diferentes cosas para lo que te pueden servir. Tintar, dibujar, todo tipo de cosas. Y bueno, son así. Vean qué cantidad de colores traen. Pero vean qué bonitos están. Estos son los colores. Y bueno, voy a tomar uno para que lo vean. Esos sí, vean, son unos marcadores así. Son de punta de brocha. Dice aquí que son Parkour Watercolor Brush Pins. Y en la parte de atrás te dice son con base de agua, son non-toxicos para ilustración, animación, diseño. Entonces dice como que hay diferentes partes. Estos son como que las tapas. Y bueno, pues esta parte lo que se paró es en negro. Trae la tapa, te indica qué color es. Por ejemplo, este pues es negro. Y este otro, por ejemplo, o sea, los rosa. Y luego pues trae el rosa. Entonces está padre porque la tapa te indica qué color es. A pesar de que lo puedes ver porque es transparente. Y en la parte de abajo también te indica el color. Entonces eso está muy padre, como verán. La parte de abajo te indica el color. La tapa indica el color también. Y la parte de adentro. Esto de aquí también te indica el color. Entonces están muy bonitos. Se ven súper bonitos. Y viene con esta que es la brochita. Esta es la brochita. Esta la llenas de agua. Y esto es lo que se utiliza como brocha para pintar. Qué padre está. Muy padre. Entonces puedes utilizar brochas así o puedes utilizar la brocha con lo que viene. Que eso me parece muy conveniente porque estas están perfectas para llevar contigo. Por ejemplo, si vas a ir a alguna parte, le pones agua aquí adentro. Esta de la manera en que se funciona es que la abres y lo rellenas de agua. Que ahorita lo voy a hacer. Lo cierras. Y entonces ya puedes pintar. Y para que salga el agua, lo único que haces es que le aplanas un poquito y ya te va a salir agua acá. Esto ya queda. Y ya puedes empezar a pintar utilizando tus colores. Y bueno, como ven, aquí ya le rellene de agua. Como les digo, es nada más de abrirle aquí, metes el agua y ya. Entonces, bueno, ahora tengo aquí esto para que vean. Aquí dice push, empujar. Y si le empujo, aquí va a salir. Se ve donde sale el agua. Vean. Entonces ahí ya puedes empezar a pintar porque ya la brochita está. Y vean, ya funciona como tal, lo que es una brochita. Entonces, bueno, pues vamos a estar calando todos estos colores a ver qué tal. Y bueno, como papel voy a estar utilizando este papel para acuarela. Ok. Y bueno, estos son así y vean, son suavecitos. Entonces, bueno, esto es al pintar, pintas así o bueno, puedes hacer una línea dependiendo de qué tan gruesa quieres tu línea. Porque como verán, tiene la punta súper finita, entonces puedes hacer líneas delgadas, puedes hacer líneas gruesas. Pero obviamente que esos van a funcionar como acuarela y ya al aplicar el agua, el color se va a mover. Vean. Entonces ya puedes utilizarlo como acuarela. Porque es lo que son. Esos no son como que nada más marcadores, sino que puedes, este... Vean. Con el agua ya jalas lo que es la pintura. Y ya lo llevas para donde quieras, por ejemplo. O puedes inclusive mojar. Y después aplicar el color. También así te va a funcionar. Y ya nada más terminas moviendo con la brocha. Ok. Y para limpiar la brocha, simplemente con... La puedes limpiar en una servilleta o en una toallita. Y vean, queda limpia y ya puedes irte con otro color. Y obviamente dependiendo de cuánto... Qué tan oscuro lo quieras, depende de cuánta agua le pongas o cuánto color le pongas. Si lo quieres más oscuro, simplemente pones un poquito más de color. Y con esto ya lo vas moviendo al área donde quieras. Y vas profundizando el color. Pero bueno, vamos a ver la... Como les digo, los colores que tengo. Y luego ya regreso. Este, esto más que nada quería mostrarles cómo... Cómo es que funcionan este tipo de acuarelas. Cómo es que funcionan este tipo de acuarelas. Estos son todos los colores que trae. Como les digo, trae 24 colores. Desde el amarillo, naranja, variedad de rosas, rojos, morados, violetas, verdes, cafés. Y tiene estos que son en gris. Y luego ya tiene el negro. Entonces, está como que súper, súper variado los colores. Súper vibrantes. Eso me gustó. Entonces, bueno, pues vamos a estar haciendo un dibujo. La verdad me gustaron. Están muy bonitos los colores. Les digo, trae un montón de colores. Y me gustaría mostrarles cómo con este tipo de brochas y agua. Vean mi bote. También este, se puede pintar. Nada más para que vean que sí se puede. Y aunque este está perfecto, pero también se puede utilizar una brocha normal. Vean, por ejemplo, tenemos esto. Y bueno, simplemente con un poco de agua y una brocha. Podemos, este, también lograr el efecto. Voy a mostrarles que con esta otra también se puede. También se puede utilizar. O sea, no porque no sea esa brocha con la que viene no van a funcionar. También se puede. Pero pues está padre que hayan incluido una brocha. Pero bueno, ahí quedó. Ahora sí, vamos con nuestro dibujo. Y bueno, aquí está mi sketch. Y traté de hacerlo lo más clarito que era posible. Para que no se note al momento de pintar con las acuarelas. ¡Gracias! 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 Es algo muy diferente a lo que normalmente hago. Porque ya saben que yo no utilizo mucho las acuarelas. Pero me gustan mucho los colores. Se pueden, como les digo, hacer más intensos, más claros. Algunas, como son plumas, como les digo, son plumas de brocha. En algunas áreas, eso me ayudó para hacer las áreas como que más lisas. Aunque sí, cuando es acuarela, a lo mejor, eso no es de lo que se trata. Pero, para mí me funcionó. Vean, por ejemplo, aquí está un poquito la línea no tan derechita. Entonces, ya entrando con esto, puedo arreglarlo un poco. Entonces, sí, son acuarelas. Pero, de todas maneras, puedes utilizarlas como para detalles también. Ya que son tipo plumones. Entonces, eso ayuda mucho, como vieron. A lo mejor, eso no ayuda mucho en el concepto de acuarela. Porque queremos que... Una acuarela se supone que es a base de agua y que no tenga tanto detalle, a lo mejor. Pero, si eres una persona como yo, que le gusta que tus dibujos tengan un poco más de detalle, este tipo de concepto de acuarela te ayuda. Porque, vean, puedes regresar y hacer como que más detalle teniendo esa opción de plumón. La verdad, me gustaron muchísimo estas acuarelas. Estoy muy contenta de tenerlas, de verdad. Los colores están muy, muy bonitos. Creo que funcionan muy bien. Son muy prácticos. Son muy fáciles de controlar. Especialmente, como les digo, para alguien que no utiliza las acuarelas tantísimo. Para alguien que las utiliza, obviamente, van a estar geniales. Pero también funcionan muy bien para personas como yo, que no estoy tan... No tengo mucha práctica, vaya, en utilizar acuarelas. Y aún así, pude lograr algo que creo que quedó lindo. Y como ven, esto, pues ya le quité el agua. Y pues ya está lista mi brocha para una próxima ocasión. Simplemente lo vuelvo a rellenar de agua y ya queda. En cuanto a la brocha, como verán, quedó súper limpia. No quedó nada sucia, a pesar de que la utilicé con absolutamente todos los colores. Y no hay nada de residuo ni nada en ella. Y bueno, mis hermosos, estos fueron los... El set de Watercolor Brush Pens de Percool. Déjenme saber qué les parecieron. En la cajita de información van a encontrar el link por si quieren ir a verlos. Por si quieren darse una vueltecita. A ver si los compran para ustedes o para algún regalito. Creo que están muy, muy padres. Estos me parece que andaban como en 12 dólares, si no me equivoco. Al menos el momento en que yo los recibí era lo que estaban. Entonces, creo que está muy bien porque básicamente son como 50 centavos por cada uno. Ya que son 34. Muy buen precio, la verdad. Menos de un dólar por cada marcador. O cada pluma de acuarela. Y pues, espero que les haya gustado este video. Si te ha gustado, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Muchas gracias por enviarme esto. Muchas gracias por tu paciencia. Y nos vemos la próxima vez. Los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Introdu schools. Ahí están las líneas para las caladas. Nuevamente, luego, de alguien en casa. Justo con suerte.